esta mujer supuestamente estaba grabando en cámara rápida a ver baby, mira que a mi mira que a mi, mira que a mi tiene peinada mira ahhh, chico, mira el chisme te va a salir todo esta mujer va a terminar con el pelo colorado rojo uno recibe te espantas si le va a quedar el pelo como esa peluca me va quedando, me va quedando una hermosa que se va a mirar a mi mujer ahhh, baby very nice así mero, ahí ahí mero 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 Pero lo más chingón de todos son ir a, what are those, lo que traes puesto, lo más no te has quitado los crocs. Y a mí, ¿qué me harán? Se me hace como decir que me pegue una peluca. Ya dejé tener que me gustaba hacer pelucas. Llegó el momento de apagar, la tarjeta no me va a hacer así. A ver si pasa. De casualidad no me lo pueden fiar. Como para que pegues esa peluca coloradita rojita ahí, ¿cuánto me saldrá? ¿Te ponemos una peluca? La peluguero esa. Le digo de mujer, siento que ando con otra mujer. Así no lo dije de bonito, ¿verdad? Dice, dice, hay una jere por ahí que en cualquier rato te vas a dejar. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? ¿Porque te estás separando de mí? ¿Eh? No, no, gente loca, ya ves. ¿Pinche qué? Pinche vieja. ¿Ya vieron, pinche vieja? Loca, mufadosa. No pasa nada. ¿Qué es el merioque? Las llaves del carro ahí adentro, antes de que lo encontramos. Sal from 1954 Mufadosa. Hai. You, 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 you. ¿Y tú?